Daniela, Jorge Ramos, el periodista tan conocido, radicado en Estados Unidos, dice el presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere, pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Punto y seguido. AMLO ya escogió su lado. ¿Qué opinas de todo este asunto, Daniela Barragán? Híjole, pues creo que el presidente lanza esta declaración cuando justo está sintiendo muy seguro de su relación con Joe Biden. Viene de una buena racha. Primero, de que logró sortear a Trump y la relación con Biden ha sido buena. Y la otra racha que trae es la que tuvo este fin de semana, que pues se fue a Centroamérica y que fue a Cuba y esos cuatro días estuvo echándole sus habladitas a Estados Unidos y diciendo volteemos al sur, volteemos al sur. Está muy bien que tengamos el respeto con Estados Unidos, pero a ver, acá hagamos nosotros también nuestras cosas y levantemos los tratados comerciales. Con respeto a Estados Unidos, pero hagámoslo nosotros. Sí, sí, ahí va a estar Estados Unidos, pero a ver, nosotros qué vamos a hacer. Entonces creo que él lanza también ya esta, pues sí, este reto a Joe Biden. Yo en lo personal creo que no vamos a ver a un Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas tomándose la foto junto con Joe Biden. Es una escena que no vamos a ver, pero hay que, pues hay que esperar a ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Al presidente yo lo sentí muy seguro, no creo que así como así, nada más porque le guste respaldar matones, como dice Jorge Ramos, haya lanzado ese comentario. Creo que tiene bastante seguridad. Y, pues, quizá lo que también nos dejó claro este fin de semana es que la relación con Estados Unidos está estable, que no va a importar demasiado si va o no a la Cumbre de las Américas, pero que su apuesta, no sé, incluso también para dejar su especie de legado como presidente, pues es iniciar toda esta relación con América Latina. Pero, pues, vamos a ver, creo que lanzó ahí un reto para Estados Unidos. No creo que vaya a ser así, tal cual como él lo desea, que vayan los Maduro y amigos a Estados Unidos, pero, pues, no creo que pase a mayores ni que sea el gran evento que tire la relación con Estados Unidos. Creo que si el presidente lo lanzó es porque tiene la certeza de que esa relación está segura y está estable. Bueno, Daniela, pues interesante lo que planteas. Ya veremos cuáles son las jugadas que se plantean sobre la mesa de billar, que a veces efectivamente son de tres bandas y será interesante. Gracias, Daniela.